Un hombre murió y tres personas más, entre ellas un niño de cuatro años, resultaron lesionadas ayer por la tarde después de un percance vial suscitado en una fiesta en la que celebraban a un hombre de la tercera edad en la vía pública, en calles de la colonia Torres de Padierna, en la alcaldía de Tlalpan. Los hechos se registraron en las calles de Concal y Tulum, a las 16.35 horas. La fiesta fue interrumpida tras una discusión entre un integrante de una familia que festejaba su abuelo y un taxista quien pasó por el sitio y regresó acompañado de cuatro personas en un vehículo Versa Gris, para disparar en varias ocasiones. Tras el ataque, un joven de 28 años murió al recibir un impacto de bala en el pecho, un menor de cuatro años sufrió una herida de bala en la mano izquierda y dos hombres fueron arrollados por los atacantes.